Este es el golpe de la tormenta tropical Alberto, a su paso por México, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, una carretera cubierta por el agua. Y ahí, el río Santa Catarina que atraviesa la ciudad está al límite. La tormenta dejó además una tragedia, la muerte de cuatro personas, tres de ellas menores de edad que perdieron la vida electrocutados y ahogados. Buenas tardes. Alberto fue la primera tormenta tropical de la temporada, ya se degradó a depresión tropical y Agustín Olaiz ha seguido su paso durante todo el día. Él está ahora en Tamaulipas. Nos vamos contigo. Agustín, ¿cómo están las cosas ahí? Buenas tardes. Julio, buena tarde. Por la mañana, hasta hace un par de horas, era prácticamente imposible caminar por esta área de Palapas, aquí en Playa Miramar de Tamaulipas. Así que el agua llegaba prácticamente hasta este punto, pero como vemos, además de que ha dejado de llover, los vientos han disminuido. Igual que el oleaje, el mar ha retrocedido. Sin embargo, y hay que poner atención, esto no significa que la emergencia haya concluido, pues sigue lloviendo de manera intensa en 12 estados del país con inminente riesgo de inundaciones. Gracias. 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 Gracias.